Y a lo ningún quien le le voy a andar Suzenga moussange, miyana mi Y a lo mingu, kevene buitanda Suzenga moussange, mama we, miyana mi Anami kyangi mounungu Alongi didilo Suzenwe ngideke liyana mi Ngalani jie nbaja Anami kyangi mounungu Alongi didilo Suzenwe ngideke liyana mi Ngalani jie nbaja Y a lo mingu, kevene buitanda Suzenga moussange, miyana mi Kya lo mingu, kevene buitanda Suzenga moussange, mama we, miyana mi Anami kyangi mounungu Alongi didilo Suzenwe ngideke liyana mi Ngalani jie nbaja Anami kyangi mounungu Alongi didilo Suzenwe ngideke liyana mi Gala ni jie nbaja Gala ni jie nha Gala ni jie nha o suzenwe ngideke liyano mi Suzenwe ngideke liyano mi Suzenwe ngideke liyana mi Kya lo mingu, kevenean mi Ngalani hot sus Kya lo mingu, kevenea mi Kya lo mingu, kevenean mi Ngalani hot sus ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!